Y él queda a oscuras, como 3, 4, 5 segundos, pero duro. Y con una expresión en el rostro, que yo vi a un culpable ahí sentado. La justicia dirá, no lo sé. El escándalo grasa y conmocionó y espantó a toda la sociedad. Ahora, María Laura Santillán aseguró que todavía hay más. Hay cosas que no han contado. Yo creo que hay cosas que se van a ir sabiendo lentamente. Nosotros sabemos más cosas, pero tenemos la costumbre de mostrar cuando tenemos el testimonio. Así como mostramos los testigos, que habían visto, que habían estado, lo sabemos. Sí, sabemos más cosas. Pero no las vamos a contar, para que no haya pruebas periodísticas muy contundentes. A pesar de la durísima denuncia que presentó Telenoche Investiga, mucha gente le cree a Graci. Fernando Peña se jugó y aseguró que hay muchos ignorantes. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, es la ignorancia de la gente. Hay una cosa muy infantil en la gente. La gente decía, no, yo creo que es inocente. ¿Por qué? Porque hizo una obra de bien y le da de comer a los niños. Pero una cosa no quita a la otra. Uno puede ser bueno y malo. Podría tener la peor perversión. Todo tiene que ver con no animarse a ver. Hay gente que elige ese camino a conciencia. No quiero saber. Me quedo con esta imagen y con esta historia así contada porque me da mucha... Me trastoca, me complica. ¿Qué es lo que todavía nadie sabe del padre Graci? Sabemos que contamos hasta donde podemos y que sabemos un montón de cosas más que no podemos contar. No porque no nos animamos sino porque no tenemos pruebas. En la revista no tenemos pruebas.